Bueno, y así como cuando intentas pescar en el río y el río está todo revuelto, así, así. Eso hizo Nicolás en los últimos días usando su equipo para llamar la atención, pero el grapay le salió y le dijo, ya va, ya va, señor Nicolás Maduro, eso no es así. Sí, nosotros no vamos a permitir eso. Ellos lanzan, como yo venía diciendo, lanzan la información, la noticia, porque ese es el equipo de trabajo de ellos, que ellos tienen, para que la gente diga, uy, sí, mire, ya tienen buenas relaciones, no, por ningún lado. Lanzan la noticia, que van a ver vuelos directos a Venezuela, el gran país. Entonces, y ya va un momentico de cuándo acá nosotros ahora tenemos buena relación con ustedes. Primero ustedes no son reconocidos por nosotros, si usted es un ilegítimo, hasta no ver que hayan ELEC libres en Venezuela, hasta no ver que las cosas cambien, hasta que haya democracia, no vamos a hacer lo que se debe hacer, ¿no?, a reabrir todo lo que es esto que tanto él anhela, o sea, es tanto el sueño de ver que lo reconozca el gran país, que se le va a olvidar todo el cuento de los dólares que ha hecho, ¿no?, que manejar otra moneda, ahí sí se le va a olvidar. Pero es que es la jala y jala que tiene, jala y jala de ver a ver si, uy, sí, la lancé a ver si la agarran y, por eso les digo, noticia de última hora, gobierno del gran país dice que, dejen de mentir, la reanudación de vuelos directos entre el gran país y Venezuela no va, bájense de esa nube. ¿A ustedes quiénes les dijo, sí?, o sea, ¿de dónde sacaron ese cuento tan malo?, porque el gobierno del gran país desmintió durante la tarde de este martes 27 de junio del 2023, el día de ayer en la tarde-noche, los recientes reportes de los medios programados por el régimen de Nicolás Maduro sobre supuesta reanudación de vuelos directos entre el gran país y Venezuela. Bueno, la república del dicta de Miraflores, que es el que ellos quieren. La eliminación de la provisión de vuelos permite a los operadores civiles del gran país usar este espacio aéreo, si es necesario, para desviarse de manera segura y evitar condiciones que se puedan ver. Esta acción no permite vuelos comerciales desde y hacia Venezuela, respondió un portavoz del departamento del gran país. Nicolás Maduro, deja de inventarte películas, estás como grande para Garacia. Sí, porque el departamento del gran país le dijo, ya va, deja de mentir, deja de decir cuentos, de echar cuentos que no son. ¿Cómo es eso que nosotros vamos a reanudar algo con un régimen que no reconocemos? ¿De cuándo acá? ¿Qué? Porque fue un enviado de nosotros, un negociador de nosotros, a revisar cómo estaban con ciudadanos de nosotros, del gran país. Que estaban ahí, ustedes saben que los tienen ahí por tenerlos, por tener a alguien ahí. Pero es que, repito, ese es el plan y la estrategia de Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que este señor no trabaja o no se las ingenia para tener todo esto, un grupo de trabajo? Tienen muy buenos asesores y eso yo siempre lo he dicho. Y para ampliar un poco más lo anterior, también señalaré que la eliminación del NOTAM de la FAA es independiente y distinta a las órdenes del Departamento de Transporte Existentes que actualmente prohíben el transporte aéreo de pasajeros o carga entre cualquier aeropuerto de Venezuela y el gran país. El gran país, incluidas las conexiones en terceros países por parte de compañías aéreas del gran país y extranjeras incluyendo. Ahora, bájate de la nube, lo bajaron de la nube. El departamento del gran país le dijo, ya va, ya va, ya va. ¿De dónde sacaron esa noticia que no viene el caso? O sea, ¿cómo es posible que aparezcan ustedes con este cuento así nomás? Yo vuelvo y repito, Nicolás Maduro, bájate de la nube que realmente usted no va a viajar ni puede entrar al gran país que yo sé que es lo que él quiere. Eso es lo que él busca, entrar, que le den espacio para poder llegar y le den espacio a los compañeritos de él para que digan, mire, ya están viajando, ya nosotros tenemos amistades. Por eso les digo, están sacando pececitos en ese río que estos señores no va para ningún lado. Sigo diciendo, bájense de la nube. Los bajaron de la nube, las cosas no son como creen. Así que háganme en el favor y dejen de estarse haciendo películas que no son. Porque mucho que se inventan para hacer buenas películas. Esto es noticia, esto es información, eso se los quería traer a estas horas del día. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por llegar hasta este punto. Estar pendiente de nosotros. Pero estás aquí porque quieres oír la frase del momento, la frase del día, que es la siguiente. Cuando la vida sea dulce, agradece y celebra. Sí, porque a veces estamos pasándola muy bonito y no sabemos agradecer, ¿no? Cuando la vida sea amarga. Y ahí está la clave, ahí está la clave de todo. Cuando la vida es amarga, ¿qué tienes que hacer? Agradece y celebra. Así de fácil. Agradece y celebra por lo bueno y por lo malo. Agradece y celebra por lo que tienes y por lo que no tienes. Agradece y celebra cuando tengas mucho. Agradece y celebra cuando no tengas nada. Pero no olvides que todo termina pasando. Sea bueno, sea malo. Todo termina pasando. Pero lo bonito de la vida es que cuando todo pasa, todo nuevo entra, todo nuevo llega. Y es ahí donde tú tienes que aprender a ser agradecida, ser agradecido. Aprender a celebrar, aprender a agradecer, aprender a reír. Pero sobre todo, aprender a aprender. No olvides que hay momentos en nuestras vidas donde solo son pasajeros. Y como en esta vida todo pasa, mi mensaje es muy simple. Vive, disfruta, sueña, emprende y no dejes de ser eso tan maravilloso que hoy eres. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo y hasta una próxima.